Hola a todos y como están bien me presento como el cuervo 43 hoy les traigo algo distinto a mis vídeos anteriores por lo cual les dejaré unos vídeos reaccione a los vídeos paranormaleza en las sombras de tus miedos les cuento como en el año 2009 ocurrió la muerte del rey de popas y les les hablo si así estamos hablando de cantante michelle jackson dicen que hay unos vídeos de la yoke que en realidad hay muchos vídeos sobre la demás pero eso no es nada porque se rehumorea bueno les mostraré el vídeo de invocación del temido ayoke que a ver de nuevo yo en lo personal no en tinedo porque los adolescentes se exponen al peligro y realmente no sabemos qué hacer porque hemos escuchado sonidos hemos estado mojando ayoke porque comencemos yo curiosidad con todos estos vídeos que están saliendo director de locuendo dime por qué me hace eso nooo aparte me carga reaccionar en fin saben las 3 de la madrugada es la hora muerta la hora del diablo ahora activaré la cámara nocturna para ver mejor el vídeo reacción impactante esto observen esto es impresionante silencio mierda nooo es que acá también está el techo y el techo no tiene nada arriba o sea está libre y por ahí entre los envíos de fuera no están solos en la casa ir peor aún a las 3 de la madrugada nooo obvio si es una pregunta tengan cuidado ya se muestra lo impactante del vídeo y esto se va a poner feo obvio si es una pregunta tengan cuidado yo en lo personal no en tinedo porque los adolescentes se exponen al peligro es que da miedo que vayamos a ver algo y no se what what the fuck chicos vamos a ir a ver al otro cuarto porque es que realmente es que la luz está prendida y y ahí normal pero es que igual nos da miedo ir a ver está muy oscuro todo no no pero es que tengo miedo mierda nooo suficiente yo ya no quiero ver más esto ya es suficiente ya a- áh 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 no y está sonando ya la luz ya prendida la luz sonó allá amigos sonó acá no no Ya se muestra lo impactante del video Ahora activaré la cámara nocturna para ver mejor el video reacción Impactante Esto, observen esto es impresionante silencio Es que si vimos, es que había alguien sentado y ustedes lo vieron Y lo tenemos grabado La luz apagó La luz del otro cuarto, está apagada Estaba prendida esa luz No, Javi, Javi, Javi Chicos ya prendí la luz de acá de la cámara Y ahora si se va a ver mejor esto Pero estamos en un punto justo ahora Me asustó eso Ya se muestra lo impactante del video Ah, mierda Impactante Esto, observen esto es impresionante silencio Pero que imbécil Ah, mierda Que, a ver de nuevo Ah, no, porque siempre lo hace y yo temo por los chicos Yo en lo personal no entiendo porque los adolescentes se exponen al peligro Obvio si es una pregunta Ah, tengan cuidado Ah, 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 no Che su madre Eh, ya me da miedo No, no, no Te acerques No, lo haga Che su madre Eh, ya me da miedo No, no, no Te acerques No, lo haga Y esto se va a poner feo Que no deben jugar con lo desconocido Ah, no, 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 no ¿Por qué? No están solos en la casa Y peor aún a las 3 de la madrugada Uy, y esto se va a poner feo En fin, saben, las 3 de la madrugada Es la hora muerta, la hora del diablo Impactante Esto, observen, esto es impresionante silencio Chicos, estoy sudando horrible Creo que vamos a salir de aquí Voy a tirar la puerta ya porque creo que está cajando No, aquí es despacio Chicos, tiré, tiré esto No, no, no No, espérate, espérate No, salto, salto, salto Uy, se obrió esto What? Ya, ya What the fuck? No, en serio No fue mala idea hacer esto, Fabi La luz está prendida, eso estuvo apagada Sí, 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 sí Eh, eh, a ver, ve, nuevo Chicos, estamos en el techo Creo que no podemos salir de aquí No Suficiente Yo ya no quiero ver más Esto ya es suficiente No, 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 no Espera, no se graba Ayuda Ay, cánchale tú No, al fin No están solos en la casa y peor aún a las 3 de la madrugada Mierda Ay, me raspe, me raspe horrible Ay, no Los perros están ladrando No hay nada Ah, mierda, ahora No hay nada Ay, me duele la garganta No, hay que pararlo Me raspe Ay, me duele el... Ya se muestra lo impactante del video Subimos al techo porque no se podía ni bajar No Allá se movió algo En la casa vecina No, creo que se fue a la casa vecina Está subiendo algo ahí Tengo miedo Esto fue muy mala idea Creo que alguien nos está jugando una mala broma Es que yo no creo en estas cosas Yo no creía en esto Es algo Che, su madre Eh, ya me da miedo No, no, no Te acerques No lo haga ¿Qué? A ver, de nuevo No, es, es Mira Mira, mira, mira ¿Qué es eso? No sé ¿Qué? ¿Qué pido? Che, su madre Eh, ya me da miedo No, no, no Te acerques No, lo hagan No, no No, no No entendí Es que lo gusta que suena De verdad, chicos Y realmente Ah, mierda Porque estábamos acá Director de Locuendo Dime por qué me hace eso No, aparte me carga reaccionar ¿Qué? A ver, de nuevo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Chicos, estoy en el techo Y realmente Esa cosa Parecía una persona Pero es extraño Yo opino que esto es una broma Está en el baño Yo opino que esto es una pincha estúpida broma Ella está en el baño Ella o él está en el baño Ay, yo voy aquí a sombra, mujer Che, su madre Eh, ya me da miedo No, no, no Te acerques No, lo hagan Chicos Ya, como le decíamos Que, este Empezamos jugando esta cosa Suficiente Eh, yo ya no quiero ver más Esto ya es suficiente Ah, ah, ah Impactante Esto Observen Esto es impresionante Silesio Empezamos a escuchar sonidos extraños Ahí No, no, no En el cuarto al lado Pero que imbécil No, yo no veo Veo una sombra ahí Mierda Espera 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 Díale No Chicos Que no deben jugar con lo desconocido Ah, no, 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 no ¿Por qué? Chicos Logramos salir Logramos salir A la calle A la calle Estamos en la calle Y realmente ya Ya ni queremos volver Güey Esto fue muy extraño Yo no confío que Ayuboqui sea real Yo pensé que era un mito O algo así No sé Un Algo que se inventaba la gente No sé Como tipo Uy Esto se va a poner feo Aquí en la calle Es que en la calle Estamos más seguros O sea Yo me siento bien en la calle Viste que era una niña Parece una niña Con mucha miedo Y creo que ya vamos a volver Porque ya estuvimos un buen ratazo acá Y es hora de volver No, ni modo que nos quedemos acá Como verán Ese es un cuarto vacío Ay, no quiero grabar este espejo Porque me perturba Y ya revisamos Esto se va a poner feo Y si estoy en el closet suave Mierda No Chingada madre Me asusté No sabemos Qué fue lo que pasó Eso Realmente no creíamos en eso Fue muy raro todo Y pues no No, porque siempre lo hace y yo temo por los chicos. Obvio, si es una pregunta, tengan cuidado. Si es real, si es un mito, ustedes que creen, o no sé. Así empezamos. ¿Tú qué dices? Estoy impactado. Hasta la próxima, un nuevo video y chao amigos. Este fue el video 1 en top 3 de video paranormales. Mierdos. Como iba diciendo, ahora viene algo que deje en este top. Mierdos. 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 Como iba diciendo ahora viene algo que deje en este top. ¡Vamos! ¡Vamos!